Ahora con nuestra compañera Stephanie Andúcarza, supimos que hace unos días hubo un aparatoso accidente donde su vida peligró precisamente y ya tenemos novedad sobre este tema. Stephanie, buenas tardes, ¿cómo no tenerte aquí? Buenas tardes Susi, efectivamente yo cada vez que pienso en este caso solo puedo dar gracias a N7 y es porque gracias precisamente a la denuncia que se ha estado publicando desde el momento que tuve el accidente el domingo 3 de febrero, pues se logró identificar la persona que chocó mi vehículo y me hizo posteriormente impactar también el vehículo delantero quedando mi vehículo en esas condiciones que pudimos ver en nuestras pantallas. Y se trata esta persona de un militar activo del ejército, su nombre es Plutarco Pérez, al cual ya la Policía Nacional logró contactarlo y pues hacer una reunión él conmigo y las autoridades, por eso dar las gracias también al coronel Frank Durán, al comandante Pimentel y al coronel Bello en Herrera. Tuvimos una reunión de conciliación en donde él se comprometió conmigo en que reparará los daños ocasionados, estoy incluido pues en mi teléfono de celular que también resultó con la pantalla rota y gastos de transporte que he tenido que incurrir a propósito de que no tengo vehículo. Bueno, el tema de los bienes materiales, qué bueno que está resuelto, pero el gran susto y la irresponsabilidad sobre todo de un agente del ejército, yo creo que habría que también poner ahí cartas sobre el asunto y averiguar cómo es que estamos puliendo la profilaxis que se están haciendo en las instituciones. Y efectivamente ya esta situación fue denunciada al ejército nacional y es por esta razón que el día de hoy la persona fue citada al G2 del ejército para iniciar una investigación sobre este comportamiento. Fue una persona que como declaré en mi acta pues estaba en estado de embriaguez, estaba borracho, estaba sin placa, no me presentó ningún tipo de documentos y escapó de la escena sin siquiera preguntar cómo se encontraban las víctimas que resultamos pues accidentadas. Lo que esperamos es que precisamente sea sancionado para que no vuelva a cometer un acto como este. O sea, gracias a Dios reiteramos, yo resulté ilesa, no me pasó nada, todo fue temas materiales, pero así como este accidente, como me chocó a mí, pudo haber chocado a otra persona, puede chocar en adelante a otra persona y pues ver una situación más lamentable. Cualquiera puede tocarlo. Así es. Muchísimas gracias, Stephanie. Qué bueno que esto ha llegado a una buena resolución por el momento. Yo siempre digo que lo punitivo es necesario. Así es, todo, Susi, quiero también resaltar, ha sido todo un viacrucis porque me he tenido que trasladar a varias instituciones. Las cámaras de seguridad de la zona, los supermercados pues no captaron nada, dicen ellos, es lo que informan. Me informan, las cámaras del 911 todavía, a esta es la altura que no me la han entregado. Sabemos que en esa intersección no había cámaras, pero lo que se había solicitado es las cámaras de los alrededores para por lo menos poder identificar algo, pero no se logró. Sin embargo, también darles las gracias al vocero de la MED, Gilmen Pimentel, y al magistrado allá en el Centro Automovilístico, José Miguel Mejía, quien sí me ha estado asistiendo con todo este proceso. Me alegro mucho, de verdad, que las cosas estén retornando, las aguas ya a su nivel. Gracias.